Mortadelo y Filemon Para un trabajo bien hecho, los expertos en acción El terror de los malvados, son Mortadelo y Filemon Son agentes de la TIA, y son vuestra solución Llamar inmediatamente a Mortadelo y Filemon Mortadelo son unas, y mil veces cambia de disfraz Y la secrofelia va tras él, que sale disparado a más de cien Son agentes secretos, destruyen cualquier plan Por diabólico que sea, y detienen al criminal El super es el cerebro, tirán jefe de la TIA No perdona a sus agentes que cometan tontería Siempre juntos por el mundo van, buenos colegas los dos Aquí están Mortadelo y Filemon, luchando contra el mal Para un trabajo bien hecho, los expertos en acción El terror de los malvados, son Mortadelo y Filemon Son agentes de la TIA, y son vuestra solución Llamar inmediatamente a Mortadelo y Filemon Mortadelo y Filemon Llamar inmediatamente a Mortadelo y Filemon 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 Llamar inmediatamente a Mortadelo y Filemon Mortadelo y Filemon Mortadelo y Filemon Mortadelo y Filemon Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video